hola bienvenidos a un nuevo vídeo de melissa y paola exploradores el día de hoy nos encontramos en una mansión encantada sí chicos en una mansión encantada ya que estos pobladores de alrededor de esta zona nos han comentado que por las noches se escuchan ruidos el galopar del caballo y los gritos desesperados de los esclavos entonces sin más palabreos vamos acompáñanos a verlo nos encontramos en la espalda de esta casa encantada y podemos ver los marcos de las ventanas algunas todavía contienen tienen las ventanas ahí algunas solo se han quedado el marco miren qué grueso y antiguo es guau y mira el techo de esta de esta casona acá está la puerta ven vamos a entrar miren esta es la puerta de servicio debe ser y aquí debe ser una habitación aquí todavía conserva techo miren guau aquí sí se han levantado todo el piso los grafitis en cada rincón de esta casa y ni qué decir que parece baño guau miren acá se han llevado hasta los palos de ahí mira que iba de un lado a otro grandioso techo miren aquí sí cuenta con el piso de madera miren acá tenemos las ventanas que van que dan hacia hacia serían sus sus chakras miren esto piso mira todavía sigue el color intacta miren miren de qué estaba hecho de carrizo y lodo barro esta casa fue construida en a finales del siglo 18 por la familia juan guerrero como podamos observar estas tres torreones que vemos ahí fueron creadas específicamente para el para vigilancia de sus trabajadores de los esclavos ya que ahí se podían observar cada movimiento que ellos daban cuenta la historia de que en aquella cm aquella época antes de la independencia las casas haciendas su valor principal era su valor principal era de no con no era de cuánto cuánto metraje tenía la la hacienda ni si estaba cerca a un río para sus cultivos sino de cuántos esclavos tenían en esa casa hacienda y esta casa fortín contaban con que los con más de 300 a 400 esclavos, ya que por eso esta casa era la más principal de esta comunidad, de esta capital de Lima, de Carabahillo. Miren chicos, aquí hemos venido para poder observar más cerca este torreón, que ya les dije para qué fue. Aquí había unas escaleras para poder subir y poder visualizar todo el cultivo que ellos tenían. Miren. Esta casa hacienda está al lado de una urbanización, la urbanización San Antonio de Carabahillo. Miren, como podrán ver, estamos al costadito. Esta casa hacienda ya es patrimonio cultural, pero no definitivo, no pueden modificar nada, ya que no hay papeles en regla. En 1969, el presidente dictador Juan Velasco Alvarado estatizó todas las haciendas de este país con su reforma fallida, en el cual él supuestamente les quitó las haciendas a los dueños y les dio como nuevos propietarios a los trabajadores, formando así unas cooperativas, en el cual se dio por desbastada toda casa hacienda, ya que fue muy pronto ese cambio brusco que se dio, ya que ellos no estaban con condiciones de poder surgir esta casa hacienda, porque no tenían conocimiento, tampoco tenían ningún tipo de enseñanza, no hubo nada, ya que por eso todas las haciendas del Perú se vinieron abajo. Miren, aquí en estos cuartos vivían los esclavos. ¿Ves? Puedes observarlo. Aquí hay otro, ven. Y cuando, acá hay como un lavadero o algo así, mira. Y cuando entras a este lugar se siente tenebroso. No sé, yo siento eso. El lugar es bien cargado. Esta hacienda producía algodón y por eso es que tenía más de 300 a 400 esclavos aquí metidos. En cada uno de estos cuartitos. Acá es otro cuarto de los esclavos. Donde se siente, no sé, pero yo siento muy pesada, muy tétrico este lugar, ya que será que por eso los vecinos de este lugar dicen que todas las noches escuchan ruidos extraños, lamentos de serán de los esclavos que tanto sufrieron aquí. Porque el lugar se siente muy pesado. En 1821, aquí en esta hacienda, se hospedaron todo el ejército del libertador de José de San Martín. Aquí le dieron hospedaje a ellos. Esta es la entrada. Miren, como pueden ver, aquí se ve el regadillo que tiene esta casa. Miren allá, el techo ya se está cayendo. Y esta casa tenía una iglesia. Ahí la ven. Pero las autoridades no dicen ni hacen nada por este lugar. Ni siquiera hemos visto un solo serenazgo en esta casa. Ya que todas las puertas de este lugar están completamente abiertas para el ingreso de cualquier persona. Es inmensa esta casa. Estamos dando la vuelta para poder observar cada detalle. Y miren, acá está la capilla. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Ahí está el altar. Ahí adelante está el altar. La cúpula. Lo que queda de ahí. Acá se supone que iban los santos. Aquí. Y en ese lado. Aquí se paraba el Padre. Para dirigirse a todos los creyentes. Miren, acá está el pasillo. Donde nos cuentan que desde aquí se oye el sonido. Se escuchan cadenas arrastrar. Y gritos desesperados. En este pasillo. Ay, casi me caigo. No, está asqueroso. Vamos a tratar de conectar con algunos que nos puede escuchar de la época de 1700. Hola. Hola. ¿Nos escuchas? ¿Hay alguien aquí? Hola. Hola, dice. ¿Cómo te llamas? ¿Qué dijo? Hay dos personas. Hay dos personas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos están contigo? Dos. Hay dos personas. Vamos a rezar por ustedes. No, dijo. ¿No quieren que recen por ustedes? No, yo escuché claramente lo dijo. No, yo escuché claramente lo dijo. Son dos personas que se encuentran aquí, en este cuarto. Pero no quieren que recen por ustedes. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Me escuchas? Sí, dijo. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos. Hasta una próxima aventura. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias! Chicos, si llegamos a los mil likes en el video, prometo quedarme a dormir, a pasar la noche dentro de esta casa con mi carpita y todo para poder escuchar el sonido del galopeo de los caballos, ya que no hemos podido escucharla, entonces si llegamos a los mil likes, prometo quedarme aquí, nos vemos.